Es tiempo Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de tu justicia fluir Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de tu justicia fluir Te exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo y eres digno Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de tu justicia fluir Fluir, fluir, fluir Te exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo Tú eres digno Te exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo Tú eres digno Es tiempo de levantar la voz Y exaltar al Rey que vive y reina por los siglos ¡Vamos todos! Oh 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 Tú eres santo, tú eres digno, que exaltamos Dios en el Espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno, que exaltamos Dios en el Espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno.